bienvenidos a este nuevo capítulo de beluguita bar espero que estén bien en sus casas que se hayan hecho muchas de las recetas que tenemos en este canal por supuesto y hoy día les quiero decir que vamos a hablar de un licor nuevo que ha salido a la venta que se llama litmus es de chile y más específicamente del sur de nuestro país que tiene un color sensacional y por eso hoy día vamos a estar comentando todo de este rico licor y además les voy a dar una receta exquisita para que se puedan hacer un rico trago con este nuevo producto que está a la venta me imagino que ustedes se estarán preguntando en este momento en sus casas beluguita que es ese licor que llamas limus y que tienes a tu derecha bueno en realidad este licor es del sur de chile se hace entre lican ray y villarrica y como verán tiene un color celeste muy característico yo hace poco lo encontré en el supermercado y la verdad es que me llamó harto la atención y por eso estamos haciendo este vídeo es un destilado de maíz que se macera junto con albahaca cardamomo piña y frutos rojos y por lo mismo tiene un sabor muy característico floral o gerbal así que ahí los amantes del gym imagino que le van a pegar una mirada así también como les señalaba tiene un color muy sensacional es un celeste pero que además tiene una particularidad como les señalo y es que si uno le agrega un poco de limón va a cambiar su color a un magenta o en realidad un morado a medida que le van agregando más por supuesto va cambiando de color para que lo vean así que en realidad es ideal para hacer cocteles muy bonitos a la vista y además para pegarse el show cuando tengan amigos pueden agregarle el jugo de limón y así como verán van a hacer un show que no van a olvidar una vez que les he comentado todo esto les voy a decir a continuación bueno como sabe este licor litmus que tengo por aquí ahora como les señalaba antes es un licor muy floral y por lo mismo es posible que se parezca un poco al gin o es una mezcla yo diría un punto medio entre el gin y el gel meister porque como les digo tiene un sabor muy floral tiene aproximadamente 30 grados de alcohol que no deja de ser bastante así que si quieren hacerse una noche de trago intensa yo creo que esto no los va a excepcionar les hago un saludo y les voy a decir a qué sale en realidad este licor efectivamente tiene un sabor muy floral yo diría que en cierta medida similar a los gines más herbales que uno puede encontrar en el mercado tiene muy marcado el sabor de cardamomo definitivamente es bastante fuerte no es para tomarlo solo pero me da la impresión de que podemos hacer muchos licores muy ricos a muchos cocteles muy ricos con este licor en realidad yo diría que precisamente por su sabor muchos de los cocteles que uno hace con gin pueden funcionar con este mismo licor y además tiene la magia de que al agregarle jugo de limón vamos a tener este cambio de color tan característico una vez dicho eso yo me imagino que ustedes habrán venido para disfrutar unos cocteles así que me estarán preguntando peluguita hace unos tragos con esto y a eso vamos a ir a hacer ahora para hacer su litmus tonic van a necesitar por supuesto el licor litmus que hemos estado hablando hasta ahora van a utilizar así también un poco de agua tónica que ahí les dejo a su criterio cuál es la que consideran que puede ser más útil y cuál es la que les gusta más a ustedes hoy en día hay mucha variedad así que tienen harto para elegir junto con eso obviamente vamos a utilizar un poco de jugo de limón para hacer toda la magia de este gran licor y yo en este caso voy a utilizar una bombilla de bambú para incorporar todos los ingredientes así como poder tomar el trago comenzamos sirviendo unas dos onzas de nuestro licor litmus dentro de un vaso con harto hielo una vez que tenemos eso ya ha servido yo voy a pasar a servir mi agua tónica muy botánica dentro del vaso casi hasta unos tres cuartos de lo que tenemos aquí lo tenemos por ahí y como verán ya automáticamente incluso el color cambia un poco con el agua tónica y ahora para terminar así de fácil vamos a pasar a servir tres cuartos de onzas de jugo de limón y como verán el color va a ir cambiando lentamente dentro de su vaso y así es simple tienen listo su litmus tonic para disfrutar yo ahora les voy a decir qué tal está está realmente sensacional está muy refrescante eso sí les hago la advertencia que tiene un sabor muy pero muy marcado a la parte floral el cardamomo diría que se siente muchísimo y por lo mismo quizás quienes no son tan amantes de los tragos tan gerbales no les va a gustar tanto pero sin perjuicio eso está muy rico está suavecito yo hubiera pensado que iba a quedar un poco más fuerte ahí si les quieren servir un poquito más o servir un poco menos de agua tónica se los dejo a su criterio está muy refrescante siento que me haría bien a la garganta en realidad con este sabor es muy característico que tiene está suavecito es un sabor muy particular que en realidad yo creo que no había probado hasta ahora si tuviera que asemejarlo algo obviamente diría el gin tonic pero en realidad no es exactamente lo mismo este es el trago que hemos hecho hoy espero que les haya gustado si quieren que hagamos más recetas con el litmus obvio que díganos en los comentarios y por supuesto que lo haremos y bueno eso es todo por este vídeo espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana en beluguita